¡Buenito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos de edición semanal para Ángel Metropolitano en video. Recuerden que se publican todos los días jueves. En esta ocasión voy a hablar de los horóscopos del jueves 29 al miércoles 4 de septiembre de 2019, con el sol transitando por el signo de la Virgen, el signo Virgo. Es un signo de elemento tierra y es regido por Mercurio, que habla de nuestro intelecto, nuestra capacidad para comunicarnos, la lógica, esta presteza que tenemos de llevar un mensaje, de hablar sobre algo que nos inquieta. Y bueno, ¿qué tenemos que aprender de los Virgo? Podemos mencionar tres cosas muy importantes sobre las personalidades en Virgo. Uno, que son sumamente amables, muy, muy atentos. Tenemos que aprender a ser como ellos. Humildes, porque saben realmente cuál es su lugar. No andan ostentando cosas que no son. No andan promoviendo cosas que no son. Bueno, eso podríamos aprender de Virgo. Y también su capacidad para realizar una tarea con esa perfección hasta el mínimo detalle. Bueno, pues felicidades a todos los Virgo. Y vámonos a ver qué es lo que las estrellas nos tienen preparados esta semana. Aries, debes de saber muy bien, con precisión, hacia dónde te diriges. Ahí es donde radica la diferencia entre lograr los objetivos o perder tu tiempo. Quizá estos días lo que más te va a inquietar va a ser un viaje que tienes en puerta, alguna cuestión con tu auto o algo relacionado con traslados, mudanzas, envíos. Hay una cuestión de mover energías. Recuerda que también cuando hacemos tareas muy simples como mover los muebles del lugar o quitar los libros de un lugar y ponerlos en otro, todo eso nos ayuda a sentir esta renovación. Sin embargo, tus oportunidades esta semana radican en comunicarte bien y expresar con lujo de detalles a tus semejantes todo lo que necesitas. Y poner mucho empeño en ello, no darle la vuelta, no perderte entre toda la información. Bueno, tu debilidad esta semana va a ser querer hacer todo tú solito de forma autónoma y de alguna forma tratarás de evitar la ayuda. Aquí lo que tienes que evitar es ser soberbio o orgulloso, pero sí permitirte esta parte, que otros te echen la mano. Como amenaza esta semana, la tendencia a ver las cosas de forma superficial, sin profundizar, sobre todo como cuando hablas con una persona o cuando visites a un terapeuta. Ahí me parece que lo que necesitas es poder profundizar muy bien para poder entonces llegar al meollo del asunto y fraguar tu sistema emocional que anda muy sobrecargado. Ahora, recuerda que eres un hermoso ser humano que merece todo el amor y toda la atención. Tauro, tus fortalezas andan flaqueando, parece que vas permitiendo más la necesidad de codependencia. Esta parte de vivir tu lado más oscuro se ve como algo muy posible esta semana. Puede surgir en ti posesividad, una cuestión obsesiva o deseos de controlar todo y a todos, inclusive meterte en problemas por temas del romanticismo o del amor. Recuerda que si los demás no quieren bailar a tu son, de alguna forma tú sacas a relucir tu lado vengativo. Ten mucho cuidado. Tu mejor arma para combatir esto, pues es tu carisma, tu belleza, tu finura como persona. Céntrate en eso porque eso es lo que te va a ayudar a cautivar a los demás sin tener que ser impositivo. Ahora, la idea de recordar que todo lo que sube tiene que bajar porque en estos momentos estás como volando muy cerquita del sol y puede resultar catastrófico como esa historia de Dédalo que se acercó mucho al sol y se le derritieron las alas, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ser humilde. De Virgo tenemos que aprender todos a ser muy humildes. Viene muy buena suerte, golpes de suerte y sorpresas lindas para ti. Pero para que los aproveches más, estos momentos de sorpresas y de cosas muy buenas, pues de alguna forma tienes que anotarte en tu agenda. El día de la luna, el día 30, va a ser un día clave para ti, Tauro. Géminis, esta semana te vamos a ver un poquito triste, cabizbajo. Ya Mercurio avanza en modo directo y de alguna forma esto va a tardar en llenarte de energía, de ánimo. Eres un signo de aire y ahorita los signos de aire la están pasando un poquito medio mal. Puedes llegar a sentir tristeza porque perdiste alguna batalla. Pero no temas, porque tienes que darte el valor, darle vuelta a la página y seguir adelante, abrirte a nuevos horizontes, nuevas oportunidades con alegría, con ilusión. Solo no pospongas esa fecha para tu éxito porque mereces ser feliz hoy. Tu debilidad es la de ceder ante el amor, sentimientos que invaden tu ser. Y de alguna forma esto le está ganando a tu raciocinio. Esto podría significar que va a ser una racha un poquito peligrosa para ti. Normalmente eres más racional, piensas más, sientes menos, pero ahora estás haciendo esto distinto, de una forma muy distinta. No estás acostumbrado a esto. Bueno, ten paciencia con la gente que consideras menos capaz que tú. No te compares con ellos. Tus mejores días, anótalo. El día primero. Cáncer, tendrás días maravillosos esta semana en los que te vas a sentir como todo un vencedor, haciendo lo correcto, lo que consideras que es mejor para ti. Tus decisiones te van a asegurar un muy buen futuro. Ahora es más sencillo cosechar los frutos de tanto esfuerzo sembrado, tanto esfuerzo realizado. Ahora, como oportunidad esta semana se prevé que vas a necesitar una dosis de buen humor para sentirte vivo, para sentirte animado o animada. Algo que de alguna forma no estás captando de la gente que te rodea y de tus semejantes. Te va a tocar desestresarlos, compartir esas risas y quitarles esa preocupación o ese enojo. Sin embargo, tú debes de ser muy empático para comprender que esta gente no la está pasando tan bien. No abuses esta semana de tu dominio, de tu conocimiento. Ten cuidado de caer en el orgullo excesivo. Si no estás seguro de algo, también busca ayuda, no seas soberbio. Va a ser una semana muy movida. Ten precaución en tu camino. Si viajas, si te toca viajar esta semana, cuídate mucho. Tus mejores días, el 3 y el 4. Leo, en verdad amándote, pero de verdad estarás tomando sabias decisiones. No te olvides de ti. Serás muy feliz cuando te logres amar tal cual eres. Se van a acabar esos problemas de los que siempre te quejas. Van a ser esta semana días de intensidad emocional. Mucha intensidad para ti y la necesidad de ser amado, llamar la atención de alguna forma. Todo esto te puede llevar hacia el chantaje emocional, así que ten mucho cuidado. Sé natural y desapegado. Libérate de esas máscaras. Tus oportunidades esta semana exigen que te arriesgues. Van a ser verdaderos desafíos pasar por estos días. Quizá te vas a resistir un poco a realizar ideas temerarias, extremas. Pues porque tu intuición me parece que va a estar avisándote de alguna cuestión como no des el paso, no te aventures, no vayas a hacer esto. Yo lo que te recomiendo es que siempre obedezcas tu intuición. Puede ser que esta semana vas a estar agresivo y competitivo. De alguna forma vas a querer ser esa persona más importante del universo, que va a ser esa prioridad. Puedes llegar a tener problemas de dinero y con la autoridad, por ese excesivo orgullo, obedece bien la ley. Tus mejores días va a ser el día 29 más o menos. Virgo, vamos a ver, ten paciencia. Cuando es nuestro cumpleaños, de alguna forma los plantas se están reconfigurando. Tenemos que esperar para poder adaptarnos a esas nuevas energías, nuevos patrones, poco a poquito, tomarlo con calma. Sin embargo, se prevé que te vas a sentir muy orgulloso esta semana de ti misma, muy orgullosa. Estarás brillando y permitiendo que la gente te vea con esa vitalidad, con ese amor propio. Sigue cuidando de tener buenos hábitos de salud. Eso es lo básico. Como debilidad vas a presentarte con esta idea de quiero cambiar de ambiente, quiero hacer una mudanza, un viaje. Vas a querer estar en otro lugar o en otro código postal, en otro país tal vez. Y más rápido de lo que canta un gallo, vas a encontrar ese nuevo destino y te vas a proyectar con todo. Vas a estar comunicándote muy bien. Mercurio avanza directo esta semana con mucha asertividad. Vas a poder ser más escuchado y tomado en cuenta que antes. Va a ser un fin de semana en el que vas a hablar tanto de ti que de alguna forma esto va a liberar y va a desbloquear cosas que ya habías olvidado. Tus mejores días el 30 y 31. Libra, esta semana evita ser duro contigo mismo, contigo misma. Relájate un poquito, amate más y ten paciencia con tus errores. No te flageles por nimiedades. Aquí lo único que no tiene arreglo recuerda que es la muerte. Todo lo demás se puede cambiar, se puede solucionar, se puede mejorar. Y tu oportunidad ahora va a consistir en observar un poquito más, poner más atención, escuchar el doble a la gente que está a tu alrededor haciendo mucho ruido y no esperar destacar del montón hablando antes que los demás. Tu debilidad como Aries y Gémenis en estos momentos es la arrogancia, una cuestión de ego súper inflado, andar presuntuoso por la vida. De alguna forma esto nos puede traer más dolor que alegría. Tu buena suerte va a estar pues a todo lo que da. Vas a tener suerte, la ley de atracción está contigo. Vas a poder superar errores, distracciones en esta semana. Todo va a funcionar para bien y tus mejores días van a ser el primero y el 2 de septiembre. Scorpio, bueno, tú eres el indicado, digamos que eres el elegido o la elegida. Vas a sentir que todo gira en torno a ti y ni siquiera lo pediste. Será una semana de guiar a los demás y permitirte mostrarles ese camino, esa forma de pensar. Déjate querer, respetar y de alguna forma aclamar. Vas a tener una semana productiva, tanto en cuestión de abrirte a nuevas oportunidades o cerrar ciclos. Y no te olvides de ti en ese proceso. Ámate, quiérete mucho, desapegate de viejos conceptos. Esta cuestión de debilidad esta semana puede ser luchar contra tus emociones que te van a tener un poquito apesadumbrado. Vas a tener enemigos esta semana que están dispuestos a combatir de una manera despiadada. En el aspecto romántico, ahí es donde vas a poder estar extrañando de alguna forma mejores momentos que ya viviste en el pasado o que has soñado. Sin embargo, tus mejores días van a ser el 3 y el 2. Sagitario, esta semana estarás un poquito estresado, bastante irascible. Posiblemente vas a tener mucho miedo de lo que venga o de lo que no se da. Esto te puede generar muchas tensiones en tu sistema nervioso. Yo te recomiendo que descanses bien, que inviertas en buen descanso. De alguna forma es donde te tienes que centrar. Tu oportunidad esta semana va a consistir en dejar muy claro a los demás, después de esta luna el día 30, dejarles muy claro tu valor, de lo que eres capaz. Sé creativo. Me parece que tu debilidad va a ser apartarte, encerrarte y de alguna forma tu amenaza eres tú mismo. Ámate, mírete con franqueza y lo peor que puedes hacer es mentirte a ti mismo. Esta semana puede ser que te haga sentir un poquito inseguro o insegura, pero esfuérzate porque eres una persona muy grande y muy valiosa. Tus mejores días va a ser yo creo la próxima semana, entonces esta semana pues no hay algo así. Capricornio, va a ser muy difícil de creer que alguien de carácter tan fuerte como tú, tan serio, un poquito osco, de pronto tenga estos días un cambio en el que se vuelve totalmente accesible, cariñoso, tierno, presente. Pero bueno, parece que vas a estar dejándote llevar y consentir. Sobre todo este fin de semana serás más flexible, te atreverás un poco más, serás positivo. Ese orgullo distintivo que te caracteriza va a bajar un poquito la guardia, te vas a divertir. La mayor parte del tiempo la gente te va a ver con agrado. Posiblemente ya has reflexionado mucho el mes pasado que el sol pasaba por tu casa de la espiritualidad. Gracias a esas batallas internas ahora podrás estar mucho más fortalecido, quizá arrepentido de algunas cosas y con una visión de culpabilidad, pero tienes que poder permitirte el decir, bueno, pues no importa si me equivoco porque soy un ser humano. Lo más probable es que ahora el tránsito en Virgo te traiga nuevas ideas, una realidad bastante distinta. Me parece que ahora lo que va a pasar es que te vas a arriesgar a querer integrar otra situación, otra historia, agregar un capítulo muy distinto a tu vida. Bueno, el mejor día va a ser el día 30, que es una luna en tu elemento de tierra. Aprovechala mucho porque va a ser un día importante para abrirte a esas novedades. Acuario, deja tú, esta semana va a ser difícil, pero el fin de semana se ve triste para ti. Vas a estar tomando decisiones trascendentales, así como unos cambios de 180 grados que requieren mucho compromiso de tu parte, renuncias, despedidas, cosas que quizá temes que después te arrepientas, ¿no? Vas a poder finiquitar para avanzar y encontrar de nuevo tu destino. Tienes que liberar cargas, vivir nuevas aventuras. Tu oportunidad de desapegarte de tu propio egoísmo, eso es hoy. Ser más fuerte en tus opiniones, en tus objetivos, y no esperar sobre todo que alguien te salve y alguien que venga en tu rescate. Tu debilidad, esa va a ser la tristeza que se va a dejar ver en tu actitud esta semana. No son días animados, pero tampoco mientas, ¿no? No se trata de mentir. Posiblemente resistir esa tristeza, lo único que hará es que persista. Ten a bien divertirte, hacer algo de deporte, que te dé la luz del sol. Eso ayuda muchísimo, sobre todo, a evitar una depresión. Los problemas que vas a poder tener esta semana pueden ser por comunicación, puede ser por falta de expresión. No solo necesitas fe, necesitas hablar claro y que Dios te oiga, lograr tus metas, tus mejores días, el día primero de septiembre. Piscis. Tienes mucha energía y vas como todo un ganador, una ganadora. Ahora sí que muchas personas necesitan tu dirección, necesitan tal vez solo tu presencia para poder funcionar y para poder recuperar esa confianza en ellos mismos. Esta semana vas a estar aportando mucha luz, compártela. Todo esto va a ayudar también porque repercute lo que yo doy y recibo, ¿no? Entonces tu autoconfianza va a crecer muchísimo y te vas a atrever a hacer cosas que antes creías que nunca harías. Vas a proyectarte como el campeón y campeona que de alguna forma admirabas. Tu debilidad va a ser la flaqueza de esas otras personas que de alguna forma podrías llegar como a absorber esa energía o plantarte con demasiada fuerza, imponerte. Y la verdad, Piscis, es que eso esta semana no tiene sentido. Es una semana de luna nueva, ayuda a recuperar energías, a descansar mejor, a tomarnos la semana con más calmita, ganar afecto, tener mayor paciencia, ¿no? De alguna forma puedes evitar los problemas de estas semanas y revisas muy bien lo que haces antes de imprimirlo o antes de redactar o antes de enviar esa carta. Yo te recomiendo que le eches dos ojitos más. Mejores días el día 3 de septiembre. Muchas gracias por ver este video. Visiten www.angelmetropolitano.com.mx para estar bien informados. Hasta la próxima. Yo soy Lina Bullman, astróloga. Esto fue todo en esta ocasión y que los ángeles los acompañen. Namasté.